Esas que algunos decían de mí, los más patanes hasta de frente, los más cobardes de espaldas. Pero la historia tiene un final feliz, y es que con esfuerzo, con trabajo y con una sonrisa que jamás consiguieron borrar, llegamos hasta aquí. Este fin de semana, y desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la diputada Andrea Chávez rindió su informe de trabajo legislativo, en el cual destacó el combate a la violencia de género. En el evento estuvieron presentes Mario Delgado, Adán Augusto López, Cruz Pérez Cuellar y Adriana Terrazas, entre otros actores políticos. La legisladora resaltó que desde la Cámara de Diputados se destinó 50% del presupuesto público a programas sociales, así como la ampliación del periodo vacacional de trabajadores, entre otros logros legislativos. Para no aburrirlos o para no escandalizarlos, ni les cuento las bajezas que algunos decían de mí, los más patanes hasta de frente, los más cobardes de espaldas. Pero la historia tiene un final feliz, y es que con esfuerzo, con trabajo y con una sonrisa que jamás consiguieron borrar, llegamos hasta aquí. Y ya que en política... Y ya que en política está de moda hablar de los padrinos políticos, aquellos que te protegen y te cuidan cuando estás en dificultades, yo quiero confesarles que mis padrinos políticos son ustedes, que con su amor, con su cariño y con su entrega me han cuidado siempre. Por ustedes llegué hasta aquí, y por ustedes y a ustedes me debo. Y si tuviera la oportunidad de complementar esta primera frase, les diría que todo valió la pena. A lo largo del último año hemos librado con dignidad y valentía batallas fundamentales para el futuro de la patria y para el bienestar del pueblo de México. Enfrentamos a las transnacionales energéticas españolas e italianas, que comprando a los diputados de oposición, querían apropiarse del mercado eléctrico mexicano para seguir aumentando los precios de la luz que pagamos las familias mexicanas. No se les hizo, a pesar de los pesados maletines que cargaban sus cabilderos, pues logramos recuperar la soberanía eléctrica y nacionalizar el litio, el mineral del futuro que abunda en Chihuahua, para que sea patrimonio de todas y de todos nosotros y no de las empresas extranjeras. De igual manera, logramos fortalecer la estrategia de seguridad para contar con la presencia de la Guardia Nacional, que fue clave junto al ejército mexicano aquí en Ciudad Juárez para contener los dos motines ocurridos al interior del Centro Estatal de Reinserción Social. Número tres, con tan solo seis meses de diferencia ante la limitada respuesta del Gobierno del Estado. Y como no podía ser de otra manera, gracias al compromiso del presidente López Obrador, aumentamos como nunca el salario mínimo para las y los trabajadores. Y duplicamos los días pagados de vacaciones para que quienes con su esfuerzo honesto, sacan adelante a sus familias. Además, incrementamos el presupuesto de la pensión para adultos mayores, que hoy permite tener una vida digna a cientos de miles de abuelitas y abuelitos que reciben su ingreso después de toda una vida de esfuerzo. La diputada Andrea Chávez se dijo heredera de una tradición de lucha social y enfatizó en que se dio un paso al frente en el combate a la violencia de género, al enviar una iniciativa al constituyente para que los jueces no puedan o no dejen liberar de prisión a feminicidas hasta concluir sus sentencias. También la legisladora morenista también celebró que en alianza con el sector privado se implementará un programa de salud integral que brindará atención preventiva a las y los habitantes de las colonias más alejadas de Chihuahua y canalizará los casos urgentes a las instituciones públicas de atención sanitaria. Nosotros fuimos testigos de todo esto. Nosotros fuimos testigos de la inauguración de tres vehículos de salud enormes, nuevos y con todo el equipo que llevarán estos, pues se puede decir, centros de salud movientes porque son enormes estos carros donde llevan las cosas más modernas para ir a las colonias más alejadas, más pobres de Chihuahua donde les pueden hacer exámenes gratuitos como diabetes y muchísimas cosas más donde llevan todo el equipo y gracias a la, pues, diputada federal Andrea Chávez que está haciendo todo esto por las colonias más pobres y alejadas de Chihuahua digo, así hubiera sido Lili Tellez se acuerda usted que prometió una bendita ambulancia y la ambulancia que regaló y dio a Sonora pues simple y sencillamente fue una ambulancia del caldo una ambulancia ya muy viejísima de aquellos años y eso lo dio porque algunos, pues, algunos youtuberos le recordaron de su, pues, promesa de campaña que iba a ayudar a Sonora con ambulancias pero así las cosas, Andrea Chávez es una legisladora joven de 25 años con un porvenir por delante enorme donde por naturaleza es una política para el pueblo y del pueblo y dijo ella, mencionó en su informe que los padrinos y madrinas más importantes de ella es el pueblo de Chihuahua, hombres y mujeres suscríbete y dale like